Vamos con el calendario de actividades por parte del comité de deportes para este miércoles en lo que corresponde a las vacaciones deportivas a las nueve de la mañana arranca temprano la jornada en Jicarito habrá béisbol nueve de la mañana así que todos los vecinos estar atentos también a las once de la mañana pero en la comunidad de Zeta trece habrán juegos recreativos allá en la fortuna comunidad de Zeta trece camino a las faldas del volcán arenal nos vamos para la jornada de la tarde una treinta en la comunidad de San Pedro de la Tigra habrá baloncesto una treinta de la tarde y cerrará a las tres en Pénjamo con la disciplina del ajedrez en la agenda de las vacaciones deportivas para este miércoles veintitrés de junio la hat y eso haciéndolos a las